Deja entrar en tu cuerpo La ciudad es un tablero La partida es el cerebro Casi siempre fue la fe 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 El peño todos sabemos cuál es El peño todos sabemos cuál es El peño todos sabemos que el peño eres tú Casi siempre fue la fe El peño eres tú Casi siempre fue la fe 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 Déjame entrar en tu juego La ciudad es un tablero Cuántos días es de leer Casi siempre por la noche El Peñón todos sabemos que eres El Peñón todos sabemos que eres El Peñón todos sabemos que el Peñón eres tú Sí, tú, tú El Peñón eres tú Yo, yo, yo El Peñón eres tú Déjame entrar en tu juego La ciudad es un tablero La partida es un tablero Casi siempre por la noche El Peñón todos sabemos que eres El Peñón todos sabemos que eres El Peñón todos sabemos que eres El Peñón eres tú Y tú, tú El Peñón eres tú Yo, tú, tú Yo, yo, yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!